No te lo dije, no te lo dije, cancela esa chimpada, te pegas un pepazo a semejante artista y nos metemos en un problema ni el hijuta, cancela lo, cancela lo, no, esta hembra se muere hoy porque se muere, así me tengo que volver a encaletarme, sentate ¡Apare las luces! ¿Qué pasó? No sé, no se está moviendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Buana! 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 ¡Te maté! ¡Te moriste! ¡Por fin! ¡Gracias! 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 ¿Te es que eso se quebró la piroa? Sí Te lo tengo que censurar No te tome Andate preso La matamos con todas sus 7 vidas